Martínez Aguayo Cigala ¿Cómo, cómo, cómo? Javier Troyo Magaña Aratoles Martínez Aguayo Cigala Y mi papá, y mi papá dice Limpiado español para servirle a usted ¿Cigala? Cigala ¿Qué te llamas? Don Miguel Don Miguel, Cigala Magaña Cigala ¿Y ahora sí ya te vas a comprar en donde vives? ¿Qué paso, ni qué nada? Ay, qué rico, ¿eh? ¿Lista? Sin botas, Nico ¿Cómo con botas? ¿Eh? Es que duelen las piedras No, pero acá no se vengan Allá, ahí donde está la arenita no duele Cuando te mojas las botas Tienes que te estés mojando de su cuerpo ¿Ah, sí? Ajá Pero si hace demasiadismo calor Y ahí llegó Ponte las botas Y métete al agua Y no vas a estar No vas a estar No vas a estar congelado Y ahora no vamos a estar Sí 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 Vamos a encontrar Lolo Sí Miren, encontré un momento Sí 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 Es que no se le quita Sí Tú mojate, mi amor ¿Dónde te lo voy a...? Sí Te salió Mira, cuidado ¡Ay, qué rica, cabrín! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cuidado mi amor ponle una orilla y 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